Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy les traigo un video que hace unas cuantas semanas no lo hacía y he tenido muchas ganas de hacerlo y otros días no he podido, así que bueno, hoy sale un poquitito atrasado Empezamos a recorrer la zona oscura desde abajo, nos vamos al sur, en la zona 1 tenemos una mira reflex con 750 de golpe crítico, 2% de precisión, 4% de daño crítico y tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 7% de duración de estación de apoyo Pasamos al checkpoint oeste de la zona 1, tenemos una mochila táctica con 1329 puntos de protección la tenemos en electrónica con 1125, talento ingenio, la curación se aplica también a los objetos de habilidades eso quiere decir que cuando nos aplicamos un botiquín o tiramos una curación hacia alguna de nuestras habilidades sea torreta, sea el escudo antidisturbios, también se van a curar En atributos principales tenemos salud, 11.516 y en atributos secundarios 15% resistencia a quemadura que actualmente está bastante bien, ya que tenemos mucha gente con las minas buscadoras que nos aplica quemadura luego de la explosión, así que nos puede servir bastante También tenemos una mira C79 de 3.4 aumentos con 16% de daño crítico, golpe crítico y retroceso Es una mira que nos podría servir para un deada y por ejemplo ahora que necesitamos aumento en las miras para tener el 100% de disparo crítico, lo que no nos sirve es el golpe crítico ya que obviamente tenemos un 100% pero para alguien que esté buscando una mira con daño crítico que no tenga ninguna otra alternativa, acá tiene una y por último tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 2% de resistencia a daño anómalo Nos vamos a un checkpoint más arriba, nos vamos a la zona 2 oeste, tenemos una SAS 12 no es una escopeta con los mejores talentos, podríamos recalibrar celeridad y dejar precisión y por qué digo no recalibrar el talento precisión, en mi caso estuve utilizando una escopeta con 30% de precisión 15% en la mira y 15% en la empuñadora, la retícula queda muy muy cerrada, los disparos se concentran más quiere decir que si la apuntamos bien vamos a errar menos tiros, los tiros se separan mucho menos y para un atacante donde errar tiros cuesta daño, podremos concentrar más y disparar más tranquilos, más seguros a la cabeza ya que los disparos no se dispersan demasiado subimos un punto de control más arriba, nos vamos a la zona 3 oeste tenemos unos guantes tácticos con 863 de protección nos tenemos en armas, un poco bajo de armas, 1131 el talento salvajismo que la probabilidad de golpe crítico aumenta un 7% contra enemigos al descubierto es un talento que hay que aclararlo siempre porque la traducción está mal y dice enemigos al descubierto pero no es así es la traducción al español latinoamericano que está mal porque la traducción al español de España dice enemigos al descubierto y la traducción a inglés también dice al descubierto o sea que el talento salvajismo nos da 7% de probabilidad de crítico contra enemigos al descubierto en atributos principales tenemos 8% de aceleración de habilidades que en este meta está bastante bien tenemos daño en subfusil, 978 está bastante elevado porque el cap es de 1001 y 5% de probabilidad de crítico también tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 7% de salud de torreta seguimos en zona 3 nos vamos a un checkpoint más arriba el otro que está en la zona oscura 3 y aquí únicamente tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 7% de duración de torreta nos vamos directamente a la zona 6 oeste tenemos una modificación prototipo de electrónica con electrónica 251 y atributos principales tenemos 3192 puntos de salud nos vamos al otro lado ahora vamos a la zona oscura noreste es el vendedor de modificaciones tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 5% de primeros auxilios para aliados bajamos un checkpoint tenemos la zona oscura 9 al sureste tenemos un silenciador grande tierra con 17% de daño crítico 250 de retroceso y 550 de daño a la cabeza y en atributos secundarios tenemos 49% de amenaza reducida también tenemos una empuñadura con 19% de daño crítico 450 de tiempo de recarga y 250 de retroceso saltamos directamente al checkpoint de la zona 5 tenemos un silenciador de rifle omega con 17-50 de daño a la cabeza 250 de retroceso y 2% de precisión con atributos secundarios amenaza reducida y tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 6-50 de duración de estación de apoyo saltamos al checkpoint de la zona 2 tenemos una pp19 con 20% de golpe crítico a mi me está tirando 19-8k de daño los talentos imperdonable, precisión y apresurado es un arma que no la he probado en este parche aún tenemos imperdonable que es un talento que está bastante bien precisión, bueno, es un arma que desde cadera no funciona demasiado bien las balas se dispersan muchísimo y apuntando no quiere decir que sea tampoco la mejor y el talento apresurado nos da que cada golpe crítico aumenta un 10% la velocidad de recarga y el tiempo mínimo de recarga que podamos obtener gracias a estos críticos es un segundo habría que probarla como funciona este parche es un arma que no se la utiliza demasiado pero es un arma con muchísima capacidad si le metemos un cargador aumentado llegamos a un 106 balas como tenemos muchísima capacidad ese cargador se lo podría reemplazar con uno de disparo crítico o con cualquier otra bonificación que nos venga bastante bien aparte de la capacidad de munición tenemos una modificación prototipo de arma con 239 y en atributos principales tenemos 2879 de potencia de habilidad y por último nos vamos a la zona 1 este tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 4% de daño de mina rastreadora como pudimos ver no tenemos demasiadas cosas bonitas en los checkpoints de la zona oscura esta semana en los vendedores de las casas seguras dentro de la zona oscura tampoco hay demasiadas cosas bonitas nos salteamos al vendedor de la biblioteca y al vendedor de armas que no tienen nada, nada interesante para nosotros y vamos directamente con el vendedor de modificaciones tenemos una modificación prototipo de arma con 245 puntos de armas y 3257 de salud y también tenemos una modificación prototipo de rendimiento con 6% de salud de escudo antidisturbios y nos vamos directamente con el vendedor de la iglesia tenemos unos guantes de autoridad táctica con 939 de protección están en electrónica con 1125 y en atributos principales tenemos daño de su fusil 973 cura por muerte y 5% de golpe crítico también en el mismo vendedor de la iglesia tenemos una rodillera sombra de banshee con protección 1554 1246 de aguante y en atributos secundarios tenemos resistencia a colmoción, interrumpir y a sordera y ceguera y de la iglesia nos vamos directamente a la zona oscura 8 tenemos una funda de pistolero con 873 de protección 1218 de armas, 1206 y 1254 el talento fuerza es el talento que aumenta la protección un 15% si está más de 4 segundos en la misma cobertura y en atributos principales tenemos salud en el otro vendedor que tenemos aquí en la misma casa segura tenemos una máscara de adai con 956 de protección 1216 de armas atributos principales cura por muerte y atributos secundarios 12% de experiencia por muerte no es una máscara muy buena que se puede decir pero para alguien que necesite completar su set de adai aquí tiene una máscara también tenemos un chaleco de frontline con 1767 de protección 1207 de aguante en atributos principales tenemos salud, resistencia a todo y experiencia por muertes unas rodilleras de adai con 1625 de protección 1237 de aguante atributos principales resistencia al daño anómalo y atributos secundarios experiencia por muerte, resistencia a quemaduras y a conmoción por último tenemos una pistolera de atacante con 854 de protección 1259 de armas 1221 y 1144 con atributo principal salud y ahora nos vamos con la última casa segura que está aún más arriba nos vamos a la zona 9 creo que es una estación de bomberos aquí tenemos unos guantes de último recurso con 954 de protección 1235 de armas y en atributos principales tenemos cura por muerte, daño de pistola y daño a protección de enemigos también tenemos un chaleco de frontline con 1829 de protección los tenemos en aguante 1214 y en atributos principales tenemos daño a protección, resistencia a todo y capacidad de munición y aquí terminamos con los vendedores de la zona oscura ahora nos vamos directamente a nuestra base de operaciones en el vendedor de arsenal no tenemos armas muy prolijas esta semana pero tenemos un cargador aumentado de 110% de tamaño 5% de tiempo de recarga y atributos secundarios con cadencia de fuego también tenemos un silenciador grande, tierra con 17% de daño crítico 3 de golpe crítico y 6% de daño a la cabeza y amenaza reducida es uno de los silenciadores más bonitos que he visto esta semana en el vendedor de la terminal tenemos una mochila de reclamador con 1239 puntos de protección la tenemos en electrónica 1178 atributos principales daño crítico de arma y atributos secundarios 50% de capacidad de munición tenemos una rodillera de vigilante con 1626 puntos de protección 1268 de armas bastante elevado en atributos principales tenemos salud, daño a élite atributos secundarios tenemos daño a élite, resistencia a sordera y ceguera y resistencia al sangrado tenemos en las rodilleras marcas del depredador con 1656 de protección la tenemos en electrónica con 1266 atributos principales salud, atributos secundarios resistencia a quemaduras interrumpir y experiencia por muertes máscara de atacante con 878 puntos de protección 1201 de aguante atributos principales tenemos daño a protección de enemigos y atributos secundarios 15% de resistencia a sordera y ceguera chaleco de último recurso con 1990 de protección está en aguante con 1144, atributos principales tenemos daño a protección de enemigos resistencia a todo y atributos secundarios tenemos 51% de capacidad de munición mochila credo del cazador con protección 1232 1129 de armas y atributos principales tenemos potencia de habilidad y 50% de capacidad de munición en atributos secundarios por último tenemos una pistolera de autoridad táctica con 858 de protección 1143, 1129, 1256 con atributos principales aceleración de habilidades está bastante baja de atributos principales pero para completar el set no sirve y por último y muy importante en el vendedor de diseños tenemos el diseño de la M4 ligera y el diseño del SVD de excedente que son dos armas que están bastante bien principalmente la M4 ligera es un arma que se la utiliza muchísimo y en este parche ha revivido también el SVD así que hay que tenerlo muy en cuenta y si tenemos Fenix comprarlo sí o sí antes de que se acabe la semana y bueno chicos este ha sido el video de los vendedores semanales salió un poquitito atrasado porque no me dio para hacerlo antes pero bueno espero que les haya gustado les he traído todas las cosas bastante resumidas de lo mejor que hay espero que les haya sido útil y si es así dejen una manito arriba compartan el video con sus amigos o dejen un simple comentario y bueno nos estamos viendo en la próxima vamos a ver